Manuel Aguilar ha hecho estas declaraciones en respuesta, asegurado, a las críticas planteadas desde la oposición. Críticas que no se sustentan, asegura, en certezas. Es absolutamente incierto. Solamente lo pueden cobrar tres de las personas que están en el Gobierno actual, que son los que no cobran del Ayuntamiento de este pueblo. Cobran de Mancomunidad y cobran de Diputación. La persona que está en Mancomunidad no está en ninguna Junta de Gobierno ni Comisión Informativa. Con lo cual, solamente hay dos personas que cobran esta cantidad. Recordemos que de la oposición cobran todos los que se presentan a no tener una nómina de Ayuntamiento. El responsable del área económica ha centrado sus críticas en el anterior alcalde, David Valadez, quien cobraba, según Aguilar, por su asistencia a Mancomunidad y a Cosol. Resulta que el anterior alcalde también cobraba las comisiones de Mancomunidad. De hecho, aun teniendo el sueldo del Ayuntamiento, cobraba tres comisiones, cobró en el primer trimestre del 2010, cobró 18 en el segundo trimestre y cobró 12 en el cuarto trimestre. No entendemos muy bien esta recriminación cuando realmente está criticando aquello que hacía. Pero es que encima miente, porque es que en ningún momento los concejales de la actual corporación que cobran del Ayuntamiento están realizando ningún cobro de estas cantidades. Tenemos dedicación exclusiva y, por tanto, no es posible ningún cobro de esta cantidad.